Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Abrimos con un tema muy importante, porque la ha tomado más relevancia, una acción de parte de las autoridades que se ha conocido en la doctrina como la Facultad de Gestión de Cobro, que está contenida en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, que hace muchos años lo veíamos como una imposibilidad o con ciertas dificultades jurídicas debido a su mala redacción. Desde 2006 se ha sufrido cambios, 2010, 2012, y finalmente 2014 fueron los últimos ajustes de esta norma. Ya está mejor perfilada y está muy respaldada por una plataforma que va a permitir mejor eficiencia para las autoridades. Y bueno, ¿qué mejor para poder llevar la plática sobre este tema? Que un experto y un gran amigo, maestro Alfonso Fabián Marajas, muchas gracias por estar aquí, amigo, nuevamente aquí en tu programa Consejero Empresarial. Muchas gracias por invitarme, Adrián. Y bueno, vamos hablando del contexto. ¿Cuándo se acciona este procedimiento de gestión del cobro? Mira, lo que pasa es que, de acuerdo al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, las facultades que ejerce la autoridad en contra de contribuyentes que son omisos en el cumplimiento de declaraciones informativas, avisos, etc. A estos se les denominan facultades de comprobación, que son muy distintas a las facultades de gestión. ¿Sí? Las de gestión, que son las del artículo 41, son aquellas que la autoridad ejerce en contra del contribuyente cuando éste, dicho por el Poder Judicial de la Federación, actúa en contumacia, es decir, que no quiere presentar una declaración. Entonces, lo que a la autoridad le duele es que el contribuyente no presente, no tanto que le pague contribuciones. ¿Sí? Sí, está claro que no es una sola ocasión. Tiene que pasar requerimiento, multa, requerimiento, multa, y requerimiento, multa. Tres ocasiones para poder accionar. Ah, exactamente, dice el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación que la autoridad tiene potestades para requerir en tres ocasiones al contribuyente. La consecuencia directa del incumplimiento de cada requerimiento va a ser la imposición de una multa. ¿Sí? Sin embargo, el requerimiento también puede venir conjuntamente con una multa y si el contribuyente presenta la declaración omitida que le están haciendo referencia en el requerimiento, de todos modos lo van a volver a multar. Es decir, podríamos estar en el caso de que por cada requerimiento habrá dos multas en contra del contribuyente y después de tres requerimientos tendremos seis multas por el cumplimiento o por el incumplimiento de la obligación omitida. Eso nos lo establece la fracción primera, artículo 41. Posteriormente, el propio artículo 41, en su fracción segunda, menciona que cuando el contribuyente sigue siendo omiso, la autoridad ya va a ejercer su poder coercitivo en contra del particular. ¿Y cómo va a ser este? Pues muy sencillo, la autoridad va a tomar las últimas seis declaraciones que haya presentado el contribuyente y donde haya declarado una cantidad mayor se la va a hacer efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución. O también tenemos la otra, la que platicamos. Si existen los elementos de manera fiaciente que la autoridad puede terminar el impuesto, hacemos simplemente el impuesto sobre la renta, en persona moral, pues ya conoce el coeficiente de utilidad y perfectamente sabe cuántas o cuántas facturas emitió. Exactamente, en la actualidad, los oficios donde se determina la cantidad a pagar se basan cuando son por la... El segundo supuesto, es decir, de cantidad fiaciente, se basan en los estados de cuenta bancarios del contribuyente. Sin embargo, en lo que toca a la porción normativa, en la fracción segunda, artículo 41, jamás se dispone ahí expresamente que la cantidad fiaciente del contribuyente se va a tomar de los estados de cuenta bancarios. Se hace referencia, o yo la interpreto como que es análoga esta disposición a lo que sucede en el IMSS, porque en el IMSS el instituto ya conoce el salario base de cohesión de los trabajadores y ya conoce incluso cuántos trabajadores tienes tú inscritos. Por lo tanto, pues ya te puede determinar la contribución a pagar. Sin embargo, acá no lo conoce porque toma los estados de cuenta bancarios, sin embargo, de ahí la autoridad de forma presuntiva determina la utilidad del contribuyente sin darle oportunidad procesal de que aporte pruebas, como por ejemplo deducciones, que le reduzcan la base del tributo. Ahí, en ese punto, yo me preocuparía, Alfonso, porque ya no está siendo respetado el 41, porque debe ser fiaciente, que conozca los datos. Que conozca los datos. Y ya si empieza a ser, a partir de una presunción, podemos encontrar que no se estaría respetando la norma. Por eso abogan más a seguirlo, como dices, el primer supuesto de las seis declaraciones. Incluso la Corte va un poco más allá y expresa a través de criterios que las declaraciones que puede tomar como base la autoridad pueden ser cualquiera, consecutivas o no consecutivas. Sí, porque si ya es un contribuyente orejón que no hace caso, pues a lo mejor no nomás tiene seis meses o, digo, tres requerimientos, a lo mejor tiene todo un historial de omisiones. Y las declaraciones que va a tomar pueden ser las seis últimas que haya presentado hasta antes del requerimiento o las seis posteriores que haya presentado hasta antes de determinar la cantidad a pagar. Entonces se le deja discreción de la autoridad que tome cualquiera de esas declaraciones. ¿Y cuál tomará? Pues la que resulte mayor. Sí, la que resulte mayor. Sin embargo, la autoridad, como tú bien lo mencionas, pues la autoridad actualmente ya conoce realmente la base del particular. ¿Cómo lo conoce? Pues con los medios electrónicos. Tiene los comprobantes fiscales, tiene tanto los emitidos como los que te emitieron. Entonces, pues ya sabe cuánto es la base real que el contribuyente tiene como capacidad contributiva para hacerle frente al tributo. Bien. Alfonso, si me permites un momento, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir cómo va a ser ese pago. No se retire, que continuamos. Este pasado 29 de abril se publica una tesis aislada sumamente relevante en el Seminario Judicial de la Federación. Es respecto a la manera que se tiene que tratar la prestación de servicio de subcontratación de personal. Esta tesis, que es lo que prevalece en su criterio, que no es un objeto grabado por este impuesto. Esto puede generar muchas consecuencias, sobre todo la no deducibilidad de esos pagos. Ya ha estado habilitado al juzgador para que pueda emplear la Ley Federal del Trabajo para darle sentido a la norma fiscal. Eso es lo que acaba de suceder. Sin embargo, sigue existiendo una norma que se puede seguir, que son los artículos 15A, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la respectiva Ley del Infonavit. Si usted cumple con esto, cumple con un outsourcing verdaderamente establecido y no oportunista, puede seguirlo. Sin embargo, tenga mucha atención porque puede cambiar su situación fiscal y sobre todo su tranquilidad patrimonial. Tenga mucho cuidado. Esta es mi recomendación. Soy Adrián Paredes. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.